En estas familias, amar tiene un precio No te casarás con una McCoy Que solo se paga con la propia vida Al diablo con él Pero el odio y el deseo de venganza Está hablando de iniciar otra guerra civil No dan tregua Dile al gobernador que intervenga o lo haré yo Y cada vez hay razones más fuertes ¿Ustedes entienden lo que va a pasar aquí? Para disparar Sin sentimientos Hattles & McCoy Esta noche a las 8 por Telemundo Tu canal siempre ¡Gracias!